Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros como siempre que en la descripción del vídeo o haciendo clic en este botoncito podéis empezar a seguirnos en Telegram de esta manera seréis los primeros que os enteraréis de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos subiendo, lo cual os será especialmente útil en el caso de que el número de unidades sea limitado recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones de todo tipo promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de este chollazo que nos lleva a la mano de Amazon y es ni más ni menos que esta fragancia de colonia de una marca tan reconocida como Elizabeth Arden al 80% de descuento desde los 52 a tan solo 10,50 euros un auténtico chollazo en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí al margen izquierdo como siempre fotografiar del producto aquí podemos ver el resto de características y especificaciones podemos ver que es un producto que ha sido comprado en numerosas ocasiones y que además está muy bien valorado por los usuarios y por tan solo 10,50 euros es un auténtico precio ¿cómo podemos comprarlo por tan solo 10,50? muy sencillo simplemente hay que hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le daremos a donde pone comprar ya introduciremos nuestra dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días las recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío? pues bien comprando más productos hasta llegar a los 29 euros o por el contrario siendo Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a envío de Amazon Prime y el enlace a envío de Amazon Prime Studio donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que te olvides durante estos reyes de los gastos de envío de Amazon y puedas dedicarte a lo verdaderamente importante que es aprovechar las mejores ofertas y chollos como por ejemplo las que os proponemos en este canal de YouTube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí en nada con nuevos chollos y ofertas adiós ¡Gracias! ¡Gracias!